Bien, pues para comentarles que lo importante de la educación de los hijos es la familia. Los papás somos los principales protagonistas en la educación de nuestros hijos. No es el Estado, estas leyes que vienen ahora no son para la educación de los hijos. Pueden ayudar, pueden de alguna manera solventar algo de lo que nosotros estamos buscando, pero verdaderamente los principales protagonistas somos nosotros. De nosotros depende esa libertad y esa responsabilidad que podamos inculcarles a nuestros hijos para que ellos el día de mañana sean hombres y mujeres íntegros. No se trata de formar especialistas, no se trata de formar mentes, se trata de formar hombres y mujeres que el día de mañana puedan salir adelante en su vida, que sepan pensar, que sepan luchar, que sepan tomar decisiones y sobre todo que sepan amar, que sepan verdaderamente transmitir ese amor hacia los demás para que irradien y puedan de así formar una sociedad mejor. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!